¡Gracias! El puma por aquí debe andar Anda que anda, anda que anda Anda que anda, anda que anda Siempre ha de andar Sus ojos de mirada tan fría Sus dientes tan blancos y afilados Sus garras peligrosas y ocultas El puma por aquí debe andar Anda que anda, anda que anda Anda que anda, anda que anda Siempre ha de andar Anda que anda, anda que anda 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 ¡Gracias!